Nacido y criado en el rancho Radicamos en Hidalgo Que con orgullo les digo Es mi tierra que por nada cambio De ese plebe trabajando De mi padre el mejor legado Aunque no pudo darnos lujos Hizo lo que estaba en sus manos Mi familia va primero No todo lo compra el dinero Me ha tocado andar sin un peso Pero vale más lo sincero Es la riqueza en mi vida Es algo que yo no mido en las cantidades Más vale vivir el momento Caminar firme y bien dispuesto Que al final somos un instante Hoy traigo ganas de lo que era Porque la vida es pasajera Porque la vida es pasajera Mi gusto siendo alivianado Para eso yo le chingo tanto Mientras Viva lo amerita Corridos una cervecita Al viento suenan los disparos Estamos y hay que celebrarlo Más vale más Más vale vivir el momento Más vale vivir el momento Más vale vivir el momento Caminar firme y bien dispuesto Que al final somos un instante Más vale vivir el momento Más vale vivir el momento